Mucha gente ha convocado al General Balsa, que se ha encontrado con amigos, pero a montones, ¿no es cierto? Ustedes saben que en esto, en el mes de marzo, a instancias del señor Scagnetti, a mí me llega la propuesta de la presentación del libro del señor Balsa. Yo obviamente lo conocía por nombre, de verlo en los diarios y su trayectoria, pero no sabía, no tenía confianza con él. Entonces el señor Scagnetti me da un teléfono y me dice, comunicate con él. Y yo le digo, ¿cómo lo llamo? Bochi, me dice. Y yo le digo, no, me parece una falta de respeto decirle Bochi. Y veo que él vino acá en calidad de Bochi, ¿no es cierto? Él vino en calidad de amigo de salto, ¿no? Así lo recibimos y lo recibimos con un aplauso. Yo quería averiguar la trayectoria. Hice lo que hacen los chicos, ¿no? Entré en Wikipedia para saber. Bueno, en Wikipedia tiene un error. Le han puesto un año más general, ¿eh? Así que, ojo. Pero aquí veo toda su trayectoria. Y me quedé asombrada con las condecoraciones. Son tantas que no las voy a leer porque me van a llevar mucho tiempo. Pero tienen Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Guatemala, en Honduras, en Italia, en Paraguay, en Perú, en Uruguay, en Venezuela, en Naciones Unidas. Eso es una maravilla. Bueno, lo vamos a dejar que él cuente para lo que lo hemos convocado, que es la presentación de su libro, Bitácora de un Soldado. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer la presencia de ustedes, esta gentileza, sus cálidas palabras. Y prefiero, cuanto antes, ir allá, ¿no? Pero no puedo omitir expresarles mi satisfacción como hijo de salto, de poder presentar este libro aquí, esta tarde, con ustedes. Si a ustedes les parece bien, yo hago una breve introducción de 20, 25 minutos. Me refiero en general al libro y sobre los capítulos que dan a disposición de ustedes para las preguntas que ustedes quieran realizar. Preguntas de cualquier tipo. Algunos dicen que hay preguntas indiscretas. Oscar Wilde, un irlandés, escritor bien conocido, decía que no hay preguntas indiscretas. Lo que hay son respuestas indiscretas. Así que yo les voy a dar muchas respuestas indiscretas, si es necesario, pero este libro, yo escribí en la Editorial Atlántida, dos libros más. Y fíjense en que el prólogo del libro, que dice un testimonio de la pospella de la democracia, el prólogo lo escribió Fabián Bosóer, es un periodista de Clarín. Los que leen Clarín firman con frecuencia artículos y a veces editoriales, que por supuesto los editoriales no tienen firma. Yo no lo conocía Fabián, estaba en Colombia en el año 2004. A fin de año me llama, no, me manda un correo, me dice que él ha escrito un libro sobre política exterior de los golpes militares y que quería que yo escribiera el epílogo, un libro de él, un libro de él, medular, trabajo de investigación extraordinario. Y acepté escribir el epílogo, cosa que me permito sugerirles, que si alguien le pide un epílogo, díganle que, muchas gracias, pero que prefieren escribir el prólogo. En el prólogo uno dice, vea, esta es una obra extraordinaria, va a servir para las generaciones patriólogas, a raíz del epílogo, cuando comentan el libro de él, dos periodistas, dicen, este libro tiene un premio que es el epílogo de Balsa, que merecería otro libro. Empezamos a conversar con Fabián por teléfono, después obviamente nos conocimos, y lo empecé a escribir por el 2006, después por cuestiones personales, y tuve dos años sin poder escribir nada. Y lo terminé, estuve muy, además estaba trabajando, estuve los últimos 12 años, estuve 8 años de embajador en Colombia, y los últimos 4 en Costa Rica, así que escribía cuando podía. Y así salió de las conversaciones con Fabián, salió este libro. El periodo que abarca es de 1952 hasta el año 2003. ¿Se ve bien? 2003. Y yo le diría, ¿por qué en 1952? Yo nací en 34. Porque ese año, yo ingresé al colegio militar. A los amigos acá siempre nos recordarán. Yo quería ser abogado. Con todos los abogados que hay acá. Siempre dije, pobre y viejo, a mi padre, que trabajaba en eso, lo defraudeo. Fui militar. Pero tengo un hijo abogado, voto licenciado en Ciencias Políticas, yo estudié abogacía. Le hice el primer año en Córdoba, después me salió el pase a Buenos Aires, tuve que hacer otra vez primer año, porque los planes eran distintos. Le di materia primero, segundo, una vez tercero, me salió una comisión al Medio Oriente, era capitán. No terminé, pero me sirvió mucho la carrera de abogacía. Por eso le agradezco a todos los abogados. Me sirvió mucho mi carrera. En 1952, mejor dicho, a mediados de 1951, le dije a mi madre, quiero entrar al colegio militar. Sin ningún antecedente, que a ustedes me conocen, ningún antecedente militar en la familia. En absoluto. Y mi padre lo perdía a los 16 años. Cumplí 16 años y a la semana muere mi padre de un cáncer fulminante. No sé si le hubiera gustado que fuera militar al viejo, pero de ahora es tarde. Ingresé al colegio militar en el año 1952. Por eso el periodo que abarca es del 52 al 2003. Con 17 años, el 4 de junio de ese año, mi primera actividad como militar fue un desfile del 4 de junio, cuando el presidente Perón asume su segundo mandato. Cumplo el 13 de junio de ese año, cumplí 18 años. Entonces la mayoría de edad... A ver, ¿se acuerdan cuánto era la mayoría de edad? 22 años. Yo me recibí a los 21, siendo menor de edad. Pero cumplo 18 años. Un sábado, el sábado 26 de julio de 1952, muere la señora Eva Perón. Hice dos guayas en el relatorio de Eva Perón, siendo que a este primer año. Todo eso lo pude valorar muchos años después, no en el momento. También en el corbón de honor, porque a ella la ven en el Consejo Liberante de Buenos Aires, que ahora creo que es legislatura. Pero la última noche en el Congreso, por eso el cortejo sale del Congreso. Cuatro años después, en el 54, la cadete de cuarto año, el último año, estaba en retiro. Estaba tomando un tren para el Palomar. Serían las 12, la 1 del mediodía. Y yo digo, cuando analizo, dije, pero un día gris plomiso, no llovía, pero un día bien nublado, frío. Tomo el tren, y de momento de subir al tren, un señor dice, ¿qué truenos? 40, 45 minutos después, llego al Palomar, entro al Colegio Militario, y me dice, están bombardeando la ciudad. Al día siguiente, parte del colegio, la batería de artillería, que cuando yo pertencía, vino, o Buenos Aires, Costanera Sur, vi una ciudad bombardeada. A partir de eso, el capítulo 1, es ascenso y caída de Perón. Porque como empiezo en el 52, a ver, a ver, ¿cuántos años tenés vos? 22. No, perdón, pero vamos a pasar a otro. Perdón, ¿cuántos años tiene? Bueno, sí. Yo nací en el 52, nací en el 52. Quiere decir que en el 55, en mi experiencia, tenía 4 años. Y yo, tenía en ese entonces, 21, porque ya estaba en el último año. Son episodios, que los que tienen 50 años, no lo vivieron. Y con respecto a Perón, yo a Perón no lo conocí, perdón, no lo traté nunca, no le di la mano, pero sí lo conocí como cadete, muchas veces, en formaciones, en un corbón de honor, un metro y medio. Eso sí. Pero, ¿por qué? Yo me remonto, brevemente, en este capítulo, al advenimiento de Perón. ¿Cómo llega a Perón? Y acá, salto, tiene algo que ver. No me dirás, ¿por qué? Con Perón, nada. Cuando yo entraba al cementerio, acá, la calle Vierta, ¿no? ¿Sí es la misma? No, pero yo no voy a estar en esto, voy a estar en el jardín de Paz, llámonos a ver. Este, y en el fondo están los nichos de mi padre. Y entraba, y veía, en la bóveda de la familia Montes, una placa, de bronce, al coronel Miguel Ángel Montes, sus, sus amigos, dice transparencia, abnegación, sacrificio. Y ante el coronel Miguel Ángel Montes, no lo conocí nunca. Conocí que existía cuando entraba y veía la placa. Pero ese coronel, al cual yo no conocí, fue uno de los creadores, junto con el coronel Perón, de algo que se llamó, muchos recordarán, grupo de oficiales unidos, una logia, grupo obra de unificación. Ese coronel Miguel Ángel Montes, era hermano, de un médico, Antonio Ángel Montes, que un 13 de junio de 1934, me trajo a mí al mundo. Así que a raíz de eso, incursioné como Perón, había llegado, pero empiezo en el 52. Analizo todo, esa autodenominada revolución, una revolución libertadora, que no tuvo nada de libertadora, ni nada de revolución, hubo tres presidentes en un año, estaba Perón, Lonardi, y terminó Alamburu. Yo me recibí ese año, en el colegio militar, después hablo del cuarto golpe militar del siglo, no le voy a contar toda mi carrera, son 48 años en el ejército, y quiero terminar lo antes posible para contestar preguntas a ustedes. yo admiré a un presidente, que se llamó Arturo Frondici, 34 planteos cívico-militares, cívico-militares, los militares participábamos, pero con los políticos, no, yo no participaba, escúchame, en ese entonces era teniente, pero, en todos los golpes cívico-militares, de los seis golpes militares del siglo XX, ustedes sé que todos lo recuerdan, 30, 43, 55, 62, 66, 76, son seis, ¿no? En el primero no había nacido, en el segundo era muy chiquito, estaba acá, con vos, más a qué, no sé, teníamos siete años, el de 43, pero los otros cuatro sí, en el de Perón era cadete, en el de Frondici era teniente, en el de, Frondici 62, en el 66, el de Ilia, era teniente primero, vamos tres, ¿no? Y el último era mayor, no estaba en el país, no estaba en Perú, desde 1975 hasta 1978, febrero de octubre en Perú, o sea, cuando se da el golpe, no estoy acá, pero estaba en el ejército, o sea que los seis golpes, cuatro, los viví, con distintas jerarquías, en estos acontecimientos de Azules y Colorados, ¿dónde están? ¿Está bueno? A ver, acá, fíjense, yo era teniente, me ha soldado en el colegio militar, ¿no? septiembre de 1962, fracciones del ejército se enfrentaron, porque los dos que eran salvadores de la patria, los Azules salvadores de la patria, los Colorados salvadores de la patria, yo adherí a los Azules, porque decían, estos son los legalistas, pasamos a 1963, en abril, otro enfrentamiento, la armada con el ejército, apoyar a la armada con muy poco efectivo militar, otro, pero ese enfrentamiento fue sangriento, murió gente, yo estaba en el bando azul, era el bando legal, ¿saben lo que aprecié después? que los Azules y Colorados, los dos eran fragoteros y golpistas, eran exactamente iguales, golpes cívico-militares, y recuerdo a muchos políticos, no iban a hablar conmigo, yo era un mísero teniente, iban a hablar con los jefes, ¿cuántos políticos? ahora claro, que eran pocos ya, ¿no? de distintos signos políticos, iban a hablar, había políticos, empresarios, algunos hombres de la cultura, algunos hombres de la cultura, hasta algunos, exitosos lo sacaron, pero después sacaron la isla, en el 66, voy contando eso, estos enfrentamientos, este es el del 66, el de Ilia, yo no soy político, nunca estuve afiliado, ni voy a estar en ningún partido político, tengo como todos ustedes, ideas políticas, Aristóteles decía que el hombre es el suo politicón, un animal político, claro, lo decía Aristóteles, pero soy un animal político, cuando voto, le admito mi opinión, pero este, Ilia, un hombre honesto, no había motivo, pero si había motivos económicos, las patentes medicinales, que quería poner, y muchas otras cosas, esos gestaron el golpe, con intereses foráneos, y ahí estuvieron políticos, empresarios, sindicalistas, miembros de la cultura, periodistas, en el sexto golpe militar, del siglo del 76, este fue el golpe más anunciado, de la historia, yo estaba en Lima, desde 1975, diciembre, hasta el año 78, del mundial, febrero, yo estuve en Lima, era mayor, jerarquía mayor, hice un curso, en la escuela de Estado Mayor, del Perú, había hecho la escuela, superior de guerra acá, un año, en la escuela superior de guerra, del Perú, y el segundo año, un curso de administración, dado, por la Universidad Mayor, de San Marcos, la Universidad Mayor, de San Marcos de Lima, es la más antigua, de América, del continente americano, es más antigua, que la de todos los, inclusive Estados Unidos, ese golpe, fue el más anunciado, y el más horrendo, de la historia, pero también, lo que ocurrió, en los años, 76, al 83, queremos que buscarlo, en 1955, quienes bombardearon, la Plaza de Mayo, el 16 de junio, de 1955, en septiembre, de ese año, fueron recibidos, como libertadores, y aplaudidos, en Plaza de Mayo, todos, ascendieron, ocuparon, máximos cargos, de presidentes, embajadores, todo, es decir, se premieron, estos muertos, o más, hubo, el 16 de junio, ninguno, fue juzgado, y los libertadores, fueron eso, nunca funcionó, vamos a ver, cuando dejó de funcionar, el régimen, de premios y castigos, o sea, que intentaba, contra la constitución, inclusive, el 16 de junio, se atacan, a un pueblo indefenso, un pueblo, armas de la patria, los aviones, aviones de la fuerza, aérea argentina, y de la armada, atacaron, a un pueblo inerme, pueblo que estaba, en la Plaza de Mayo, esos hombres, no tienen nada que ver, con los hombres, de nuestra fuerza aérea, y de la aviación naval, que combatieron en Malvinas, con valentía, pero, quienes bombardearon, fueron premiados, todo esto, yo lo digo en el libro, no es que se los digo acá, uno de ellos, uno de los que bombardeó, durante el primer gobierno, democrático, de 1983, uno de ellos, fue subjefe, del Estado Mayor General, de la armada, durante todo el periodo, estoy hablando, desde el año 84, hasta el año 89, Máximo Rivero Kelly, es decir, que el que atentaba, no pasaba nada, vamos a ver, cuando se termina eso, yo estoy dando una opinión, perdón, es mi vivencia, yo puedo estar equivocado, y pueden tener ustedes, otra opinión, yo respeto todas las opiniones, quizás si nos respetáramos, en el disenso, el disenso nos debe enriquecer, no separarnos, el diálogo, pero un diálogo respetuoso, no insultándonos, y así se consumó, este golpe, que fue algo horrible, nos desprestigió, por ahí se, hay algunos que dicen, nos ponemos a discutir, el número de, las cevicias, cevicias, es término, a mí me gusta ampliarlo, horrendo, de que cosas que se cometen, durante este periodo, fue desaparición forzada, de personas, torturas, asesinatos, tiraron un hombre de aviones, vivos o muertos, robo de propiedades, robo de propiedades, en Mendoza, los mendocinos, recuerdan Chacras de Coria, si, no es inicial, Emilio Macera, nada más, robó propiedades, mató a los escribanos, mató a todos, o sea, se cometieron cosas, que degradaron, a las fuerzas armadas, particularmente, al Ejército, pero con gran complicidad, civil, ahí hubo muchos empresarios, y a estos los conocía más, porque yo en ese golpe, estaba en Lima, pero, ya era mayor, no era un teniente, empresarios conocidos, algunos, no estoy dando vueltas todavía, sindicalistas, un miembro de la iglesia, periodistas, hombres de la cultura, esto, no me quiero detener, el cóndor criminal, y operación Charlie, vos dirás esto, que miércoles, ¿no es cierto?, y por qué no me preguntás, decir, que miércoles quiere decir eso, que será eso, te voy a sintetizar, bueno, pero tenés que leer el ritmo, el cóndor criminal, es la operación, conocida como operación cóndor, concebida por Chile, con un general chileno, Contreras, y Pinochet, por supuesto, Argentina y Uruguay, principalmente, con ramificaciones en Brasil, menos en Colombia, un poco menos en Perú, es llamada la internacional del terror, se le atribuyen más o menos, mil muertos, la operación cóndor, porque actualmente, la inteligencia, todo eso, yo no soy del área de inteligencia, soy artilleros, y operación Charlie, es una desviación del cóndor, que actuó exclusivamente, en Centroamérica, donde, ya de retirado, pude apreciar, porque yo, cuando me retiré, trabajé en Naciones Unidas, 2000, 2001 y 2002, en Honduras, estaban Honduras, Guatemala, El Salvador, o sea que, esta operación Charlie, y la participación argentina, tomé contacto, más o menos tallado, después ya de retirado, hay un capítulo, que no podía omitirlo, yo le puse el recuerdo de Malvinas, es corto, porque yo escribí un libro de Malvinas, está en la biblioteca, ah no, en esta no sé, en el museo está, ¿museo? Sí, sí, está en el museo, aquí te voy a pasar a la mente, ah bueno, escribí un libro, se llama Malvinas, gesta e incompetencia, en el 2003, lleva, como ocho o nueve ediciones, y se va reeditando, porque dicen que es un libro temporal, ese libro es todo de Malvinas, y como lo escribí, en la editorial Atlántida, en este libro, hablo de Malvinas, pero mucho menos que en el otro, le dedicaré unas 20, 25 páginas, nada más, pero acá quiero ser presente una cosa, ustedes me están soportando a mí, estoicamente, pero yo tengo, una persona que, quiero presentárselas, y no me digas que no te gusta, por favor, parate, este hombre estuvo toda la guerra de Malvinas, conmigo, del grupo Arquidería Pérez, correntino, ellos, muchos de ellos, no me llaman en general, nunca, para ellos voy a ser siempre teniente coronel, acá pongo algo, que lo han leído muchos ingleses, al libro que dije, y a esto, y los ingleses dicen que, me felicitan, y me mandan, a veces los guerreros militares ingleses, o en el pacador, me mandan una botella de whisky, diciendo, muy bien lo que ustedes dicen en el libro, capítulo 9, el adviento laico, 1983, 1989, como ven, ya llegamos pronto al final, ¿por qué digo adviento laico? El adviento lo conocemos todos, por cuestiones, para los católicos, el adviento, ¿no es cierto? es la esperanza, yo digo adviento laico, porque fue, cuando asume un gobierno democrático, después de esta nefasta dictadura, asume el presidente Alfonsín, entonces cuento, ese adviento laico, del 83 al 89, donde lamentablemente, se producen algunos desencuentros, particularmente en el ejército, ustedes recordarán, Semana Santa, 1987, abril, enero de 1988, Montecaseros, las dos atribuidas, Montecaseros, y luego en diciembre de 1988, conocida como Villa Martelli, tres chirinadas, tres pantominas, de grupos minoritarios, pero que nos descolocaban en el ejército, en el mundo, pasemos, pero acá, quiero detenerme en este capítulo 10, un punto de difusión entre historia política, ¿usted me escucha bien si me siento? ¿no? Sí, 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 te voy a pisar todos los cables, acá, ¿no? en el año, diciembre de 1988, se había producido Villa Martelli, Villa Martelli, perdón, sí, fue la primer chirinada de Seindeldin, Seindeldin tuvo dos, el 88, y esta que vamos a hablar, en diciembre de 1988, yo tomo un vuelo acá para Neuquén, era comandante de la brigada de montaña de Neuquén, en la libro doy el nombre, voy a decir un candidato gobernador, buen tipo, me dice Seindeldin, ¿cómo demostró? le digo, ¿cómo? ¿cómo demostró? ¿qué demostró? Indisciplina, aparte no había triunfado, pues no lo había seguido nadie, y le dije, pero cuidado, porque ustedes, así le dije, así lo cuento en el libro, le digo, ustedes han apoyado a Seindeldin, lo cual fue cierto, una fracción, por que Seindeldin, con su accionario, iba contra el gobierno, de un presidente de un signo político, otro partido, conocido, vamos a nombrarlo, apoyaba, esa actitud de Seindeldin, una rebeldía, un motín, dije, tengan cuidado, porque el día de mañana, esto se puede repetir, con un gobierno de signo distinto, no sé si fui claro, llegó el 3 de diciembre, de 1990, y ahí nuevamente, Seindeldin, que había sido indultado, por el presidente Menem, bueno, también, había sido indultado todo, ¿no? Toda la patota del proceso, había sido indultada, Seindeldin, una nueva chilinada, pero contra un gobierno peronista, la otra había sido un gobierno radical, se dio lo que yo le había dicho, porque era una indisciplina, que no conducía a nada, pero ese 3 de diciembre, sí fue un punto de inflexión, pero lamentablemente, los políticos, los sindicalistas, los empresarios, porque para mover todo eso, se necesitaba plata, algunos diarios, algún obispo, algún artista, apoyaron a Seindeldin, ahora cuando Seindeldin, y todos, yo era su jefe del ejército acá, acá era su jefe del ejército, no era jefe, pero me tocó la represión, en 16 horas, se terminaron los 7 focos, eran Villaguay, Concordia, Gualeguaychú, Colabarría, Pulón, el Palomar, Patricios, y el edificio del Estado Mayor General del Ejército, en 16 horas, terminaron todos presos, fueron juzgados, con todas las garantías, primera, segunda instancia, hasta que la Corte Suprema, confirmó, paradoja, Seindeldin, estuvo 11 años y medio preso, y fue destituido, y los otros también, ahí se terminó, no puedo emplear el término, porque si no, quisiera emplear un término, que empieza con J, pero digo, ahí se terminó, es decir, quien vulneró, la disciplina militar, quien atentó contra el orden constitucional, quien se sublevó, tuvo su condena, con todas las garantías de la ley, y ahora yo le hago una pregunta a ustedes, alguien recuerda, desde el principio, si lo pongamos 1930, hasta este momento, 20, 20 de septiembre, mañana es el día de la primavera, alguien recuerda un periodo tan largo, de estabilidad constitucional, e institucional, en el contexto de las Fuerzas Armadas, del que va del 3 de diciembre de 1990, hasta el día de hoy, alguien recuerda algún periodo, más largo de estabilidad que ese, no, porque ahí se terminaron todos, quienes atentaron, fueron juzgados, en primera instancia, ya fue el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en segunda instancia, la Cámara Federal, ¿es así doctor? General Lozano es abogado, amigo mío retirado, pero gran amigo, así que, no estaba en casación, porque acá hay abogados, ¿no es cierto? ¿no? ¿sí? Si no hay abogados, y nosotros andamos bien, vamos a andar mejor todos, porque ahí funciona, ahora, paradoja, Zenerlín estuvo 11 años y medio preso, Virela, y Macera, estuvieron 5 años y medio, y fueron indultados, después se los metió por otras causas, pero inicialmente fueron indultados, con 5 años y medio presos, y Zenerlín, por esto, la Corte Suprema confirmó, ahí se terminó, ¿puedo ampliar un término grosero? ¿Sí? No, no es muy grosero, los españoles, todo el día lo dicen, se terminó la joda, es decir, quien atenta contra el orden constitucional, comete un delito, tiene que ser juzgado con todas las garantías procesales, y así fue, pero no hubo ningún político, empresario, sindicalista, todos se borraron, quedó colgado el pincel, Zenerlín ha muerto, murió hace 4 o 5 años, él era 2 años después que yo, en la arma de infantería, lo conocí de teniente, yo en el colegio, no recuerdo, Zenerlín, yo soy artillero, pero estuvimos, 4 años de instructores, en el colegio militar, juntos, conocía la familia, los dos chicos, estuvimos en Malvinas, estuvimos en el campo del prisionero de guerra, en Malvinas, juntos también, vos no tuviste prisionero de guerra, volviste rápido, pero ya me quedé 31 días, prisionero de guerra, y lo recuerdo, como un buen combatiente en Malvinas, pero que lamentablemente, después de Malvinas, se equivocó con lo que hizo, pero cumplió, 11 años y medio, y fue destituido, y los otros, estoy hablando de, de quienes cometieron, crímenes atroces, fueron indultados, a los 5 años y medio, por eso ese 3 de diciembre, es un punto de inflexión, en nuestra historia política, es mi opinión, es mi vivencia, a mí me tocó reprimir eso, entrar en Palermo, hubo 14 muertos, estos que se levantaron, mataron un teniente coronel, y un coronel, en el regimiento Patricio, con un tiro de gracia, con una pistola a 30 centímetros, es decir, los que estimularon eso, se borraron todos, ya nunca más va a haber, jamás va a haber en nuestro país, gracias a Dios, porque todos aprendimos la lección, los militares, pero también los civiles, no va a haber nunca más, un golpe de estado civil, con militar, yo las circunstancias del destino, lleva que después, asuma como jefe del ejército, iniciamos, una acción docente, dentro del ejército, para decir señores, lo que pasó fue atroz, después si tienen tiempo, y alguien quiere, yo les cuento una anécdota, del por qué, me motivó a mí, como jefe del ejército, a eso que me preguntó, alguien ahí, me había dicho, de un mensaje institucional, bueno, ¿qué me motivó a mí, a hacer, con mi maravilloso grupo, de generales, y de oficiales, y suboficiales, una acción docente, para concientizar, dentro del ejército, las barbaridades, que se habían cometido, que no habíamos sido, ni salvadores de la patria, ni nada, hicimos una acción docente, en los años, 92, 93, 94, pero eso fue motivado, pero lo cuento después, si ustedes quieren, y me hacen recordar, por un almuerzo, que en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, yo tuve con una señora, que después les digo quién es, cuando termine, si me hacen recordar, esa acción docente, ¿me puedo cruzar? sí, 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 y, yo asumo, no más parálisis, por análisis, esa expresión me gustó a mí, serruchar el acerrín, es decir, cuando se estudia algo, el análisis, no nos puede paralizar, llega un momento, que analizamos, analizamos, pero hay que tomar una decisión, si no vamos a estar, toda la vida, analizando, el lema del ejército, fue no más parálisis, por análisis, y en el 95, motivado por ese almuerzo, con esa señora, que cuando termino les digo, el ejército, dio una respuesta a la sociedad, no Balsa, no Martín Balsa, porque a veces periodistas, me dicen usted, Balsa y qué hizo, no, yo lo hice en nombre del ejército argentino, si no era hecho en nombre mío, no tiene ninguna validez, Balsa en el ejército, es un cuadro más, de los que están colgados, dicen quién estuvo acá, y de 4 de noviembre, del 91, hasta 31 de diciembre del 99, el último en sí, lo fui, 8 años, pero sería un cuadro nada más, ese mensaje institucional, como lo llamamos nosotros, nunca lo llamamos autocrítica, pero, trascendió, y hoy, todos lo llaman periodistas, y todos lo llaman autocrítica, el ejército, bueno, pero nosotros lo llamamos, mensaje institucional de la fuerza, que por distintas circunstancias, se dio en un programa, un martes, 25 de abril, en 1995, en un programa, Tiempo Nuevo, mi relación con el conductor del programa, no era ni buena ni mala, pero en ese momento, era el programa que tenía 40 puntos de rating, porque no estaban los, a ver los especialistas, no estaba el cable y todo esto desarrollado, era un programa, de aire, de aire, que tenía más de 40 puntos, entonces, no entro en detalle cómo se preparó, yo lo tenía preparado para decirlo el 29 de mayo, el día del ejército, pero, algunos factores que hicieron que lo adelantara, nadie conocía lo que yo iba a decir, excepto, un general, un coronel, un teniente coronel, y un mayor que lo tipeó, porque lo había escrito yo a eso, pero, reuní con estos para coordinar algunos detalles, algunos buenos, nadie lo conocía, nadie dio ninguna orden, porque en un programa de televisión, no importa quién lo dijo, dijeron, no, Balsa, Menem le dio una orden, no, el señor presidente Menem se enteró, de lo que yo decía, cuando me vio por televisión, y, me lo pidieron, pero no el presidente, que querían verlo antes, y no se lo mostré a nadie, porque yo sabía que si lo mostraba, me iba a decir, no, no diga esto, porque aprecio, que lo que dijo el ejército, esa noche, yo les pido, por favor, que lo analicen, hoy decía yo, la hermenéutica, y muchos dicen, no, es un término, hay que analizarlo, en el contexto, psico, socio, cultural, político, económico, y militar, de 1900, de abril de 1995, analizando hoy, a la luz del derecho humano, con todo lo que está ocurrido, dice, bueno, pero en el fondo, pero en ese momento, yo era consciente, que gente en el gobierno, no estaba de acuerdo, con lo que yo decía, todo esto, lo digo en el libro, ¿por qué? y claro, porque el político, yo respeto, el accional político, ahora, lo respeto, pero tengo, había un gobernador, y luego senador, de una provincia chiquita, del Jardín de la República, que había estado procesado, por crímenes de lesa humanidad, pero como tenía senadores, Bussi me refiero, porque en el libro lo digo, y otros ligados a Bussi, entonces el gobierno dice, no, pero usted con esto, afectaba al gobierno, no, yo no afectaba al gobierno, yo no soy político, yo di una respuesta institucional, del ejército, argentino, nadie lo conocía, ese mensaje institucional, llamado autocrítica, cayó, muy, muy bien, en el extranjero, al día siguiente, llamaban de Francia, de Japón, por la diferencia de horario, fue un mensaje, del ejército argentino, no de Balsa, claro que lo tenía que dar yo, con todo el respeto, no lo podía dar, el cabo Gutiérrez, porque, Robledo, no te iba a decir, a vos, tiene que venir, Robledo, dale, este, operatorio ilegal, de ventas de armas, se sintieron, hablar de eso, no, una vergüenza, una vergüenza, de un grupo de pícaros, bandidos, y corruptos, y corruptos, que se mandaron, un contrabando de armas, claro, Poncho Manzanares, me está mirando, y dirá, ¿quién tiene armas? El ejército, ¿y qué vendieron? Si es que lo vendieron, cañones, el ejército tiene cañones, entonces, vendieron cañones el ejército, del ejército, no salió absolutamente, un fusil, salió de las fábricas militares, que no tienen nada que ver con el ejército, no tienen, ni tenían que ver, pero claro, el nombre fábrica militares, ejército militar, balsa militar, entonces, ahí hubo una maniobra, de estos pícaros, bandidos, y corruptos, para manchar al ejército, pero ningún hombre del ejército, del jefe balsa, hasta el cabo más moderno, fue a juicio alguno, por contrabando de armas, ninguno, los que fueron, son unos cuantos, 10, 12, más o menos, ningún hombre del ejército, con desempeño, claro, ningún hombre del ejército, que estuviera al mando mío, había militares, pero que estaban al mando, de los ministros de defensa, Herman González, Lubicana, y Oscar Camillón, esos manejaban, esos 10, 12, que estaban en fabricación militar, porque fabricación militar, es una empresa, que no tiene nada que ver, con el ejército, pero claro, fábrica militar, tal de idea, no tenía nada que ver, con el ejército, pero los pícaros, bandidos y corruptos, querían desviar esto, todos los ministros, que firmaron, fueron procesados, y el que no, si, si, ya sé, menos uno, pero a ver, todos los ministros, que firmaron, fueron procesados, y están muertos, menos uno, fueron dos ministros, de defensa, uno, firmó dos decretos, y el otro uno, Camillón uno, Herman González dos, un canciller, Guido Ditela, firmó los tres decretos, esos decretos dibujados, porque decían, que le vendían armas, a Panamá y a Venezuela, y era ficticio, ni Panamá, ni Venezuela, nunca hicieron gestión, ni compró un arma, canciller, un ministro, de economía, que había sido, también canciller, Domingo Felipe Cavallo, estos firmaron, hubo otras firmas, pero que propusieron, operaciones esas, pero hubo una, gran maniobra, para ensuciar al ejército, y se entró el ejército, el jefe de Tomador, ya les digo, la justicia determinó, ni Balsa, ni el ejército, tenían nada que ver, absolutamente nada que ver, así fue, pero yo les preguntaría, a un periodista serio, ¿saben lo que se vendió? no sé si se vendió, lo que se autorizó a vender, todo salía de fábricas militares, que son las que fabrican armamento, vender armamento, no es ningún delito, el delito es vender, hacer un contrabando de arma, y venderle a países, que no compran, porque para que vayan a un tercer país, entonces se paga mal, es una maniobra dolosa, término correcto, ¿no? Dolosa. Fíjense, le voy a dar algunas cifras, de lo que salió, cincuenta y ocho mil fusiles FAL, fusiles, quince mil, dieciséis mil fusiles pesados, miles de morteros y ametralladoras, unos veintiséis cañones pesados, de diez toneladas cada uno, doscientos millones de proyectiles, parecen muchos, pero proyectiles de distinto calibre, lanzacohetes, acá muchos han hecho servicios militares, no sé, por supuesto vos allá, ¿qué pasaba si falta un fusil en una unidad? Adelante, adelante, fuerte, sí, o por lo menos se hace una información, determinar quién se robó el fusil, un fusil, se arma un despelote de la gran flauta, la palabra despelote está aceptada, ¿no? Por la Real Academia, uno de los primeros que la empleó, en el año 1956, fue un humorista, el creador del monólogo porteño, Pepe Arias, Pepe Arias, los diarios, decían palabras obscenas en el teatro de revistas, y había dicho esto es un despelote, hoy está aceptada como, ¿ustedes se imaginan? ¿Qué jefe del ejército puede decir? Ah no, perdón, me faltaban 67 mil pistolas ametradoras, y unas 30 mil pistolas, que un jefe del ejército puede ordenar, entregar un fusil, si yo digo entregar un fusil, el sargento que lo tiene a cargo me dice, ¿cómo no? Por favor, dígito pulgar derecho, póngalo, yo no tengo facultades para entregar, o qué son, tendrían que estar complicados miles de oficiales, y de suboficiales, que son ovejas que van a cumplir, ¿qué hubiera quedado el ejército? Nunca hubo una denuncia, fíjense, de que el ejército de Fatabaya, pero periodísticamente, y en un juzgado de la justicia general, de un juez, que renunció horas antes de responder a un juicio, en el consejo de la magistratura, desviaron, el imaginario colectivo, que no conoce, le dice, claro, el ejército entregó, no entregó nada, porque si hubiera entregado, yo pregunto, ¿qué hicieron los ministros de defensa? Desde, el que estaba, fue Domínguez, los que vinieron después, de López Mugurfe, todos los que vinieron, hasta el de hoy, ¿y qué hicieron los jefes del ejército, que me continuaron, que aceptaron, manejaron un ejército, que no tenía un fusil, eso era una burda mentira, no sé si me expliqué bien, pero sin embargo, de todos los que firmaron, hay uno, que no está, ni procesado, ni sobreseído en la causa, ni convocado a indagatoria, ¿eh? ni convocado a indagatoria, y que no fue convocado a indagatoria, por la justicia federal, ese hombre, uno de los que firmó el decreto, los tres secretos, había sido canciller, y era ministro de economía, hoy tiene falta de mérito en la causa, es decir, no está procesado, pero no está sobreseído, ¿es cierto? ese señor se llama, Domingo Felipe Cabano, Óptica Richard, cumplimos 47 años a tu servicio, para que tengas una mejor visión, constante en nuestro accionar, con el propósito de mejorar cada día, te esperamos, en la esquina más patriótica de Salto, 9 de julio, y 25 de mayo, Óptica Richard, 47 años con vos, AC Repuestos, encontrá en Salto la pizza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock, y surtido en repuestos para el automotor, AC Repuestos, trabaja con todas las tarjetas de crédito, consulta en Mitre 484, teléfono 42, 4186, Sierra de los Padres, agua en todas sus expresiones, por venta y distribución, llámenos al teléfono, 42 29 70, o al celular, 15 68 75 32. Los tiempos cambian, tu casa también, es hora de renovarse, y en Bringeri, lo hacemos posible, por eso septiembre, es mes de promos y descuentos, 20% de descuento, por pago contado en muebles, 12 cuotas sin interés, en colchones y somieres, con tu crédito personal Bringeri, 18 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito, Bringeri, nos une la confianza. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Maderas, seleccionamos para su construcción, maderas nacionales e importadas, presupuestamos, cortamos a medida, y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente, de maderas para techos, pisos, construcción en seco, y revestimientos. Los Pinos Maderas, de Agustín Baloco, Avenida España, 569, teléfono 42, 46, 61. Transportes Mitre, es la empresa familiar, que en Salto, desde hace más de 40 años, se dedica al transporte, de cargas generales y completas, traslado de servicios especiales, contrarreembolso, y un personalizado servicio, puerta a puerta, Salto Buenos Aires, Rosario. Garantizando honestidad, seguridad y eficacia. Transportes Mitre, excelencia en logísticas. CRIADORES, 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 para los que más saben de perros. Infórmate con Salto en la noticia, dos ediciones en vivo, de lunes a viernes a las 12, y a las 20 horas, por Canal 6, el canal de Salto. Acá lo pongo yo, pero le voy a decir quién es el autor de esto que digo. Para concretar esta operación, esta operatoria, Herman González decidió nombrar a un empresario de su confianza, ¿se escucha bien? Sí. A un empresario de su confianza frente a fabricaciones militares. El farmacéutico riojano Luis Arlenga. Un farmacéutico a cargo de fabricaciones militares. Es lo mismo si me ponen a mí como ministro de Economía. Se imagina lo que sería. ¿A quién se sumaron contactos internacionales? Yo estoy leyendo lo que dijo alguien. Se sumaron los contactos internacionales, no sólo de Alberto Coan, secretario general de la presidencia, sino también del hasta entonces poco conocido Esteban Caceli, posteriormente embajador en el Vaticano. Como fruto de todo ese bagaje de conexiones fueron apareciendo contratos con Bolivia, Panamá y Venezuela. Esto lo dijo en un libro de su autoría, Domingo Felipe Cavallo. El libro se llama El peso de la verdad, la página 28 del libro. Esto lo dice Cavallo, que nunca fue llamado a indagatoria por la justicia federal. Pero Cavallo dice otras cosas. Dice, si estas armas no las vendíamos nosotros, estos decretos eran secretos, el ejército no los conocía, no tenía por qué conocerlos, esto no pasó por el ejército, pero este hombre firmó los tres decretos y él dice, si estas armas no las vendíamos nosotros, que Coan le había manifestado, las hubiera vendido otro. La triangulación es algo común en el mercado internacional de armamento y no debemos preocuparnos por ello. Esto es un delito. Lo afirmado por Cavallo, evidencia que el gobierno conocía lo ilegal de la operatoria. Este ministro de Economía conocía que él estaba afirmando algo ilegal. Finalmente, Cavallo aseguró, comillas, tuve fuertes discusiones con el entonces secretario de justicia, Elías Hassan, y el secretario legal y técnico, Carlos Corrach, sobre cómo proceder frente a la denuncia judicial por la exportación de armas. Era evidente que a esos dos funcionarios les interesaba más. Bueno, sigue. Y agregó Cavallo que él, Camilión y Ditela fueron engañados por quienes redactaron y tramitaron decretos aprobatorios de las operaciones. Esto lo firma en su libro, El peso de la verdad, Cavallo. Quiere decir que el señor Domingo Felipe Cavallo conocía que estaba afirmando algo ilegal, que estaba cometiendo un delito. Bueno, todavía no fue juzgado. Adelante. El que más conoce este tema es el doctor. La pregunta es, si en el año 91, que es el año de los decretos secretos, no existió una denuncia de la existencia de armas en el exterior. Y cuando se firmaron esos dos primeros decretos, yo ni siquiera era jefe del ejército. Pongo esto porque esto no es opinión mía. Esto es lo que Cavallo dice que él conocía. Está diciendo acá que él conocía toda la ilegalidad de esta operación. Bueno, la autocrítica ya la comenté. Disculpa, Martín. Porque quiero... Martín. Ya lo caldé. Adelante. Disculpas. Ecología moral desvirtuada. Martín. Sí, perdón. Es interesante que la gente conozca. Si nos escucha. Es muy interesante, me siento muy interesante. Atendiendo... No, no, no. No, no, no. Porque más que esto no llega. Muchas gracias. Es muy interesante conocer, atendiendo al hilo conductor de la exposición del Teniente General Balsa, que en el año 91, esos decretos mencionados instrumentaron la operatoria de venta de armas. Como ya dijo el general, a un destino diferente al que los decretos mencionaban. Siendo secretos, nadie conocía que esa operatoria comenzaba a llevarse a cabo. Contemporáneamente, alguien, conociendo la existencia de armas argentinas en el exterior, puntualmente en Croacia, denunció con escrito a la superioridad, puntualmente al Ministerio de Defensa, ese evento, dando a conocer cuál sería eventualmente la razón de esas armas argentinas en Croacia. Les estoy diciendo que cuando nadie conocía la operatoria, sí se conocía la existencia de armas. y alguien, conociendo ello, lo denunció. Entonces, me permitía hacerle la pregunta, si puede informarle, si puede trasladarle al auditorio, ¿quién fue la persona que por escrito denunció la existencia de armas en Croacia? ¿Quién fue el pocho? No, yo no, la pregunta, diga, ¿estuvo en Croacia? Sí, sí, cuando teníamos un batallón nosotros en Croacia. ¿Y ahí vio los falsos, que eran argentinos? Aparecieron dos o tres falsos. Entonces, yo iba a visitar el batallón mío que dependía de un comando de Naciones Unidas, pero yo iba a visitarlo porque eran soldados míos y a ver cómo están, si comían bien. Pasaba, normalmente, era un batallón de mil hombres que se renovaron. Era un batallón de mil hombres que se renovaban cada seis meses. Cada seis meses iba a Croacia, también iba a Chipre, iba a Kuwait, en la frontera Kuwait-Iraq, para compartir con ellos tres, cuatro días, comer con ellos, estar de noche, cenar, pero yo no podía dar una orden ahí porque dependían de un comando, no sé si me explico, de un comando internacional, de Naciones Unidas. Pero aparecieron unos fusiles, en una oportunidad que yo voy, me dicen, ven, han aparecido unos fusiles con el escudo argentino. Fusiles, el ejército, perdón, fabricación militar ha vendido a muchos países, africanos, a muchos. pero atento a eso, yo hice un informe al Estado Mayor Conjunto, de la Fuerza Armada, y al Ministro de Defensa, a la sazón era González, el Ministro de Defensa, y después también a Camillón, diciéndole que se habrían detectado algunos fusiles, presuntamente argentinos, en Croacia. El único que denunció eso fui yo, ¿sabe lo que hizo el Estado Mayor Conjunto y los Ministros de Defensa, Herman González y Camillón? lo cajonearon y después decían que el ejército es el único que avisó. Yo no conocía la operatoria, no tenía idea si estos decretos eran secretos, pasaban por otro lado, pero no por el ejército, el ejército no tenía nada que ver, no sé si fui claro en esto. Lo denunció, está escrito, lo presenté a la justicia, firmado, Martín Balsa, se detectaron, no solamente de la Argentina, había de Chile, de Bélgica, de Francia, Alemania, todos los países que vendían, pero estaba Argentina, había aparecido tres, cuatro fusiles, no tenía, dije yo, que estos habían vendido 54 mil, pero esto salía por el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Domingo Felipe Cavallo, lo digo acá, liberó a la aduana, liberó a la aduana del control del material que salía, un contenedor, sin fabricaciones militares, mediante una nota decía que ahí iba un cañón, cobraba reintegros y reembolsos por ese cañón, a lo mejor no iba un cañón, no sé si soy claro en esto, autorizó el pago de reintegros y reembolsos. El material que vende un país, el nuestro, tiene que ser argentino, nuevo y sin uso. Y los ministros de economía, de defensa y de reacción interior, autorizaron que el material que salía fuera viejo, extranjero y usado. ellos desconocían eso, el decreto no sabía nada, por eso le agradezco la... quise detenerme en esto porque está detallado acá, lo que lee de Cavallo es lo que Cavallo dice, muy bien, ecología moral desvirtuada, yo no quiero hacer más referencia de esto para quedar a disposición de ustedes. Acá seleccione diez conocidos, Videla, Macera, Tia Besone, Rivero, Farnamazon, Viñones, Bussi y algunos otros y le escribo quiénes fueron. Por eso puse degeneración ética y religiosa porque se violaron. La violencia tendría que haberse combatido con toda la fuerza que emanaba del orden jurídico vigente. Pero no se hizo eso, se recurrió a las cebicias más inmundas, como dije, desaparición forzada de personas, asesinatos, robos, robos de bebé, robos de propiedades, torturas. Pero no solo no se aplicó todo el rigor del orden jurídico vigente, sino que se vulneraron normas éticas y hasta normas religiosas, cualquiera sea la confesión religiosa que alguien profese. Y esta, perdón, esta es la ecología moral desvirtuada y la degeneración ética y religiosa. Yo me detengo en algo que recientemente lo conversé también con algunos miembros de la colectividad judía en Buenos Aires, que tengo una excelente relación. Es el tratamiento que le dieron el autodenominado proceso de reorganización nacional, que no fue ni proceso ni de reorganización y el nacional no tuvo nada en la última dictadura a los judíos, al prisionero, al judío, cómo hubo una particular animalversión que vulnera los conceptos religiosos. Me permito contarles algo que lo deben saber, pero queda lo de la señora esta. Yo empiezo ese capítulo haciendo una referencia a San Martín. ¿Tiene que ver San Martín con los judíos? San Martín en su exilio voluntario lo tuvo en Bruselas, en París y los dos últimos años de su vida, en 1848, hasta cuando muere, que estuvo en el norte de Francia. Él dice, si no hubiera sido por este señor, ya se los voy a nombrar yo, yo hubiera muerto en un hospital de indigentes. A él lo llamo siempre mi bienechoro, bienechoro. este señor era Aguado. ¿Lo ubican? Alejandro María Aguado. Alejandro María Aguado. El que San Martín dice que fue su benechore, que le compró la casa en Granburg. Granburg es un suburbio de París, era judío. pese al nombre, Aguado María era un judío, español. El benefactor de San Martín era un judío. Yo soy católico, apostólico romano, no podría vivir fuera de mi religión y voy a morir en mi religión. pero como soy católico no puedo prescindir de que compartimos con con los judíos. Nosotros le llamamos Pentateuco, ellos le llaman la Torá. Si sos mazón. ¿Eh? Yo quería saber si sos mazón. ¿Yo? No, 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 pero respeto, respeto a uno que se llama mazón, pero no, no soy mazón, no. San Martín era mazón. San Martín probablemente era mazón. Eran logias mazónicas creadas por alvearas, Montiagudo, Rivadavia, enemigo de San Martín, ¿no? Rivadavia y este y alvear los dos enemigos número uno de San Martín. Pero ustedes vinieron a escucharme a mí no son los dos de San Martín. Este pero no podría el Papa, los últimos Papas desde Juan, particularmente de Juan XXIII pero antes también hablan de nuestros hermanos mayores en la fe. Es decir, el antisemitismo es anticristianismo. Respuestas difíciles cuando a mí me preguntan ¿por qué en tal cosa no hizo esto? Entonces me contesto yo ciertas preguntas que me hacían. Hay un epílogo del 2000 al 2003, termino, pero quiero preguntas, por favor. cuando yo dejó el Ejército ocurrieron algunas cosas en cuanto a la política de derechos humanos que hubo una intención de un retroceso en eso. Entonces cuento ciertas cosas y paro en el 2003 con una semblanza del presidente Kirchner pero la semblanza del presidente Kirchner que yo hago es del 2003 el presidente Kirchner que yo conocí y traté cuando él era gobernador. Yo después lo vi en dos oportunidades me nombraron embajador pero lo vi cuando me despedí de él porque todo está mi te lo hice a través de Cancillería y no entro en la parte política del 2003 en adelante porque yo en este periodo no estuve en el país estaba embajador entonces no tengo la vivencia del otro tengo mi vivencia que él ha querido transmitir pero es mi vivencia yo puedo estar equivocado y respeto todas las opiniones y todos los desacuerdos y hay dos el perfil militar de Perón porque a veces es desconocido el perfil militar de Perón Sebastián más el perfil político Perón fue un excepcional profesional militar arma de infantería tropa de montaña yo tengo la especialidad también de actitud especial de montaña tuve oportunidad yo de estar en la escuela en Italia en el norte de Italia en el valle de Aosta está la escuela militar de montaña donde Perón hizo un curso y hay documentación de él estuvo allá en el año 37 38 más o menos fue un muy buen montañés un buen profesional un estudioso de la historia militar doy el perfil militar y la impresión que yo tuve como cadete del Perón que yo vi no lo analiza el Perón político el Perón político lo dejó para que lo analice cada uno y también le dije historia leyenda y mito termino con esto nosotros empleamos esta es una opinión totalmente personal pueden decirme discrepo todo y acepto a veces nosotros empleamos la palabra mito no en el sentido correcto que la empleada el doctor Sábato o el papa Rassinger el papa anterior que era un gran teólogo donde dice que lo positivo del mito dice que el mito es algo que no admite racionalidad no se puede discutir con el mito porque trasciende fronteras es mito es algo que está ahí y el imaginario colectivo no lo va a unificar nunca pero a veces en forma errónea decimos este es un mito como diciendo dice que es bueno y es un chantazo no en ese sentido en el sentido positivo Sábato tiene una buena definición y también Rassinger que era un gran teólogo y en la historia argentina le dije que una cosa es un caudillo para mí no lo conocí pero tampoco y Rigoyen para mí es un ejemplo de caudillo porque tenemos la historia el boca a boca el hombre de las efectividades conducentes como decía fue un caudillo hay un líder para mí un líder que tuvo una capacidad de líder fue Perón de un liderazgo otra cosa es un ídolo Monzón Fangio Maradona va a ser un ídolo ¿qué me queda? ídolo y me queda mito para mí la historia argentina yo digo tres mitos porque el mito tiene que tener ciertas condiciones para el primero para mí fue Gardel nace en 1890 y muere en 1935 en un accidente en tierra chocaron dos aviones en Medellín fue todo varias veces en Medellín muere a los 45 años la cúspide como artista por eso está la foto de Gardel y la expresión este se cree Gardel tiene oh canta como Gardel no es un mito pero no es un mito acá es un mito en Colombia en Centroamérica Gardel pero parece que morir relativamente joven es la cúspide y haber hecho algo el segundo no, no van a estar de acuerdo con lo que yo digo pero lo pongo pero yo doy mi opinión el segundo es Eva Perón ¿a qué edad muere? yo tuve la oportunidad de verla nunca la conocí la conocí en el cajón cuando dice guardia porque cada 20 minutos 25 cortaban el acceso entonces uno dejaba el fusil y yo miraba ese cadáver pelo bien tirante lo dejo cruzado un rosario blanco el esmalte natural la congoja al pueblo pero eso lo valoré muchos años después en ese momento tenía que estar con el fusil si me movía me castigaban pero mueran los 33 años la cúspide ¿y en qué edad actúa? desde 1944 hasta 1952 ¿cuántos años son? en una época donde la mujer no tenía la participación política que tiene que adquirió después por eso es un mito y el tercer mito y no me identifiquen porque no me dejo llevar por nada ideológico simplemente como un ejemplo es el Che Guevara muere a los 37 años yo no la conocí no comparto muchas cosas pero estando en un en un museo un domingo hubo un problema en un avión que iba íbamos a Japón hubo un problema en el avión yo tuve que integrar una comitiva presidencial hubo un problema técnico el avión tuvo que aterrizar en Bahrein Bahrein es un esto de los Emiratos Árabes en medio del desierto un domingo para los árabes el domingo es un día laborable porque ellos el día festivo es el viernes para los árabes para los judíos el sábado y para nosotros el domingo bueno nosotros era el sábado pero en el medioevo lo cambiamos para identificarnos de los judíos lo cambiamos el domingo y para diferenciarnos también de los judíos al entrar en una iglesia nos descubrimos cuando uno entra en una sinagoga se cubre Cristo cuando entra en una sinagoga se ponía la equipa bueno presa son y veo dos filipinas en el museo habría unos 10 argentinos que estábamos ahí viendo a ver cuándo salía el avión era un vuelo especial calor tremendo dos filipinas una filipina tenía la camiseta de Che Guevara y yo le pregunté lo vamos en inglés con el mismo ¿quién es? el Che no sabía que era Guevara pero el Che y después le pregunté entonces no sabía que era y después me arremató cuando me dijo Argentina don't cry for me Argentina and Maradona sí que ella tenía Maradona don't cry for me Argentina y el Che no podemos discutir para mí son los tres mitos cómo ingresa ese concepto de mito en el imaginario colectivo y se me volvió ponerla como ejemplo de eso y como los cansé bastante yo estoy a disposición de ustedes para las preguntas adelante ah sí porque ¿quién impresionó mucho? me impresionó a mí mucho en una visita al Parlamento Europeo la comitiva presidencial termina con un almuerzo y yo al lado del almuerzo instigaba la comitiva afición estaba con una señora por supuesto yo estaba uniforme la señora me sometió a un interrogatorio sobre los derechos humanos en Argentina yo le respondí todo sin contestarle nada yo respondí y dije no febrero de 1992 y yo no podía verle el cartelito el nombre de la conversación surgió que ella era diputada francesa socialista en el Parlamento Europeo cuando termina lo primero que hago yo nos paramos miro quien era esa diputada de una señora que había sido la primer mujer presidenta del Parlamento Europeo años antes y en ese momento era diputada en el Parlamento Europeo muchos la llamaron Madame Europa la señora Simone Bale la socialista reconocida en el mundo por el hecho humano para cómo no había estado en un campo de concentración esa señora que permití y lo nombró Simón Bale es recontra conocida bueno señores que paciencia han tenido yo termino acá y quedo con las preguntas ¿de acuerdo? muchas gracias señores pero ahora quedo ¿podemos volver a la 17? 17 adelante bueno yo quería saber si Menem ordenó la voladura de Río Tercero usted no tengo ningún elemento de juicio como para poder opinar es una fábrica militar que dependía en ese entonces de Camilón ordenar una voladura me parece algo totalmente irracional no tengo ningún elemento de juicio para que poder afirmar que un presidente pueda poder ordenar semejante cosa y no está determinado por la justicia como fue la voladura hasta el día de hoy no está determinado el doctor Lozano que me acompaña a veces somos muy amigos es un especialista en el tema de esta yo voy a decir dos cositas y lo dejo al doctor que conoce bien eso fue calificado tuvo varias calificaciones como accidente culposo o sea que no hubo no hubo dolo la última era accidente doloso o sea que no se tomaron medidas pero que se haya ordenado una voladura estoy en mi opinión pero lo dejo al doctor ¿con qué finalidad? algún abogado del foro porteno dice para tratar de disimular lo que le faltó al ejército pero alguien puede creer que si hubiera volado toda la ciudad hubiera afectado a los 28 o 30 cañones que se vendieron las cubiertas de los cañones estarían pinchadas pero el tubo de cañón de acero al tuxteno una explosión de trotil de eso no le hace nada no se podía ocultar nada además gran parte del armamento no salió de esa fábrica los fusiles no salían de esa fábrica esa es una fábrica de cañones nada más eso me cuesta creer no puedo responderlo porque lo tiene que determinar la justicia lleva cuánto de esto más o menos 20 años pero lo dejo para ampliarlo un poquito más bueno mi apellido es Lozano mi nombre es Manuel Omar por cierto la luz está por mí sí varias reflexiones que espero no ocupar mucho tiempo de luzco que la pregunta realizada agradezco la formulación de la pregunta tiene que ver con la eventual asociación del siniestro acontecido en la fábrica militar de Río Tercero y la persona del Teniente General Valls toda vez que en algún momento se lo señaló como habiendo participado de ese evento entonces voy a tratar de dar razón suficiente de esa situación pero además contestar las dos preguntas que se han formulado la primera vinculada a si se esclareció o no ya que aconteció en Río Tercero ya hay algunas sentencias que alcanzaron algún personal militar fueron condenados y esas sentencias no están firmes fueron apeladas transmito esa apelación en la Cámara Federal de Córdoba provincia de Córdoba y hoy estamos fuera del Ejército sí, sí y hoy está el recurso en trámite es decir aquella condena no está firme en sede de la Cámara Nacional de Casación Penal en Buenos Aires todos los que están incluidos en esa condena en esa sentencia es personal con desempeño oportunamente fuera del Ejército es decir en la fábrica militar de Río Tercero y dependiendo de los ministerios según la dependencia de esa fábrica en principio de defensa después de economía y después vuelta a defensa otra cosa que es necesaria de aclarar que el general lo hizo pero no lo agotó es que no se puede disimular elementos que se encuentren en la fábrica militar de Río Tercero aunque vuele la ciudad como no ocurrió porque allí había cañones y los tubos de los cañones por una explosión no desaparecen la tercera cuestión la relacionada con la persona del general es que este evento ocurrió el 3 de noviembre de 1995 el 28 de octubre del 2007 es decir a dos días de que se cumplan 12 años quien les habla escuchó por radio que en Córdoba se convocaba a declaración indagatoria al general Balsa por ese evento concurriendo a Río Cuarto que intervenía el juzgado federal advertimos que la convocatoria no era tal es decir se lo convocaba pero no se ponía ni fecha ni hora en la que tenía que comparecer advirtiendo que esa convocatoria sin fecha motorizaba que se interrumpa la prescripción es decir que no se diera por extinguida la acción para perseguir al general Balsa el general Balsa yo sé que aquí muchos lo conocen es muy pero muy particular siendo indulgente muy particular porque quienes habla recibió la orden en el año 2007 de no articular la prescripción porque ahora él quería esclarecer esa situación ahora no quería salir atándole las manos a la justicia invocando la prescripción fue así que se lo convocó después a indagatoria y existiendo jurisprudencia que dice que si la convocatoria con fecha y hora es posterior a la expiración del lapso prescriptivo pertinente ha operado la prescripción le dije mi general ahora que está convocado podemos articular la prescripción y dijo ¿cuándo tenemos que ir? se le tomó indagatoria y la primera resolución del magistrado de Río Cuarto fue determinar la falta de mérito para procesar al general Balsa o para sobresegarlo por supuesto las querellas y entonces los fiscales apelaron comparecimos a la Cámara Federal de Córdoba y se ratificó la decisión del magistrado de primera instancia es decir se ratificó la falta de mérito por un lapso de cuatro años ya estamos en los finales del 2011 nada se hizo a fin de esclarecer la situación y las querellas y los fiscales ninguna prueba propiciaron así es como el magistrado de Río Cuarto determinó el sobreseguimiento del general Balsa ese sobreseguimiento fue apelado por las querellas ya no por los fiscales fuimos a la Cámara Federal de Córdoba y la Cámara Federal de Córdoba ratificó el procesamiento ratificó el sobreseguimiento no se asuste que no se va a cambiar mi amigo el doctor Moner Sanz no contento con eso articuló un nuevo recurso de casación es decir que esa situación definida en dos instancias y en la que se puede afirmar que el Teniente General Balsa jamás fue procesado en ese evento que usted consulta hoy está para resolverse en casación en Buenos Aires esa causa tiene unos cuantos cuerpos no quiero ser extenso allí se ha determinado por las pericias ahora respondo su pregunta la relacionada con un eventual accidente o con un estrago de naturaleza dolosa como se calificó en la sentencia las pericias efectivamente dan cuenta de una intencionalidad en el evento yo ya he conocido porque esa pericia es antigua ahora las circunstancias de tiempo modo y lugar que evidencian esa causa dan cuenta de una serie de cuestiones esto ya lo tienen algunas defensas y quizás en algún tiempo salga esto como defensa articulada por alguno de los causantes el evento fue como dije el 3 de noviembre de 1995 el 10 de octubre de ese mismo año los bomberos de Río Tercero concurrieron a un galpón por un principio de incendio en un tanque pudieron sojuzgarlo contenerlo apagarlo siete días después el mismo día de la semana una semana después los bomberos de Río Tercero concurrieron a la fábrica militar y apagaron un nuevo incendio en dos tanques de hierro grandes de mil litros contemporáneamente a esos eventos en la fábrica militar de Río Tercero existía un planteo gremial nosotros nunca tuvimos necesidad de explicar qué había ocurrido es un evento de inconmensurable importancia como para emitir opiniones interesadas o no pero sin investigar lo suficiente no hay que excluir que haya sido intencional y que no sea el origen en cubrir los faltantes de armas por ejemplo se verá con el tiempo cuando las instancias sean agotadas por quienes en realidad fueron alcanzados por sentencias condenatorias disculpe y obviamente sí sí y obviamente faltante de armas en el ejército al ejército no le falta un cuchillo no le falta un fusil así que no va a ser volar una fábrica para ocultar un faltante de armas al ejército donde no hubo ninguna denuncia nunca de que al ejército de manera pero fue manejado bien políticamente pero interesante la pregunta adelante ¿quieren eso? bueno pero no más de 10 minutos porque si no me miran y me dicen basta balsa pueden apagar esto porque así se los muestro el gano bueno miren la guerra de Malvinas fue una cosa absurda jamás pensada jamás planificada fue una causa justa en manos bastadas de una junta militar de jugar con un sentimiento argentino recuperando estas islas incuestionablemente argentinas el objetivo una causa justa hermanos bastardas porque el objetivo era si esto prendía se prolongaba el proceso se prolongaba la dictadura le hicieron juego a la señora Thatcher que también primer ministro que estaba alicaída con un prestigio por el suelo que quería una guerra y aquí un irresponsable como Gualtieri y otros un ministro de relaciones exteriores como Costa Mendes y un grupo de aduladores de Gualtieri jugaron con ese sentimiento del pueblo miren se lo voy a sintetizar porque quiero en diez minutos ¿se ve esto? sí en el libro que yo digo incompetencia gesta de incompetencia estos incapaces estos incapaces estas dos hipótesis tomo y no va a reaccionar el Reino Unido eso era desconocer la existencia de la la historia de las guerras y la historia del Reino Unido ni competencia total y segunda es neutralidad o apoyo de Estados Unidos los Estados Unidos tenían un presidente como era Reagan conservador y el único apoyo que Reagan tenía en Europa en ese momento conservador era la señora Tachin porque todos los demás gobiernos eran socialistas en Europa ninguno de estos se vio y pero no obstante se podía haber explotado ese 12 de abril la recuperación pasa rápido y pero que paso no nosotros en lugar de tomar cumplir la resolución de Naciones Unidas de dejarlas y dejar ahí una guardición pequeña de gendarmería fuerza de carácter policial no militar podríamos haber intentado negociar porque la reacción británica no hubiera contado con un apoyo muy grande si nosotros cumplíamos de decir bueno ustedes tomaron sí pero retírense y quedan no obstante del tomar y negociar se pasó a ir a la guerra que jamás estábamos con el incapacidad con la tercera potencia mundial ayudada por los Estados Unidos y para tener alguna posibilidad de éxito en un combate en una guerra insular Islas la historia militar es bueno en una guerra mundial la batalla las islas mismas pero no importa donde Estados Unidos quebró después de Perjaro 7, 8 meses después quebró el poder aeronaval de Japón y una isla sin poder aeronaval como en el caso de Japón está perdida para poder tener éxito en una guerra insular hay que tener control del mar que era totalmente británico porque trajeron 105 107 una flota la flota de superficie argentina se borró se quedó guardada en la flota de superficie se borró quedó navegando dentro de las 12.000 en Puerto Valllano la armada actuó muy bien con aviación naval y con un batallón de infantería marina 5 pero la flota de superficie se borró entonces ¿y saben por qué se borró? porque dijeron no pero la van a destruir entonces para qué una guerra sin control sin control del mar y sin control del aire el control del aire era totalmente británico por los portaaviones nuestras máquinas tenían que hacer 45 minutos reabastecidas estar 4 o 5 minutos porque eran los Mirage no son las máquinas de ahora a veces no se encontraban los bancos porque los barcos se movían sin control del mar y sin control del aire el fracaso es total acá hubo a partir del 1 de mayo un cerco marítimo y aéreo a partir del 8 de julio un cerco terrestre perfecto una maniobra del cerco terrestre acá esto es Puerto Argentino acá desembarcaron los británicos y pasen a los penales como para que vean así nomás hubo varias acciones hubo un desembarco británico aquí también sobre este desembarco británico fue un desastre para los británicos en el año 96 en octubre yo fui invitado a Londres por el ejército británico el señor jefe del ejército estuve con el secretario de defensa maestro portillo en Londres y el general Jeremy Moore un general que yo no lo conocía en Malvinas yo era presidente conoré en Malvinas pero vino a saludarme al hotel charlamos una hora y le pregunté dígame general ¿por qué hicieron este desembarco el 8 de junio? el 8 de junio atención jubilado la doctora María Vanessa Espadone especialista en derecho previsional atiende todos los días reparación histórica y actualización de haberes en calle defensa 114 Salto confitería y panadería el sol los invita a saborear exquisitas variedades en tartas tortas masas y sus tradicionales productos panificados realizados con materia prima de primera calidad confitería y panadería el sol tradición y experiencia en su mesa albear y 25 de mayo Salto En Supermercado Mucop queremos atenderlo como usted se merece brindando calidad y comodidad con envíos a domicilio estacionamiento propio y todos los sistemas de pago además los martes 7% de descuento a jubilados y pensionados por pago contado y los jueves 10% de descuento con tarjetas nativa Supermercado Mucop Roticería y Fiambrería de Leandro Di Marco Todos los días variedad de sabores y los domingos pastas en la esquina de Saavedra y Aristóbulo del Valle Leandro Di Marco Todo como hecho en casa 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 Cerrajería del Automotor Hugo Le brinda un servicio rápido económico y eficiente con programación y duplicación de llaves obtención de códigos tallado de llaves por código mecánico Venta Codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad No lo dude Consulte en Alcina 561 Cerrajería Hugo Lo mejor de elegir a la anónima es que una vez que entras podés seguir eligiendo porque además de brindarte toda la variedad de marcas y productos te acercas justo lo que necesitas cuando lo necesitas Supermercados La Anónima Aprecio por vos Por usted Por nuestra gente Y desde abril y en mayo antes del ataque final este la primera que abrió el fuego y la última que cesó el fuego Dios me permitió traer de vuelta todos los soldados soldados que llevé no perdí un solo soldado gracias a Dios hubo muertos pero oficiales y suboficiales y enterramos el sargento que murió en cabo primero Ángel Quispe a 10 metros míos pero los soldados los traje Dios quiso que los trajeran todos de vuelta y fue la primera que abrió el fuego y la última que cesó adelante la flota de superficie no no la armada no la armada combatió muy bien con la aviación naval y con el batallero de infantería marina número 5 si no 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 hubo ningún no 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 está muy bien la pregunta no la flota de superficie no actó y no actó pero por orden la armada combate el crucero general Belgrano no lo iba a decir pero si me haces acordar yo era el coordinador de apoyo de fuego me dijeron que el crucero general Belgrano iba a estar en la rara de Puerto Argentino hubiera sido algo extraordinario para aprovechar el calibre el gran calibre y el alcance de los cañones del crucero que eran mayores que la actividad terrestre que teníamos nosotros y aprovechar también la sombrilla antiaérea de los misiles del crucero general Belgrano estábamos todos contentos porque íbamos a obtener eso hasta que el general Joffrey me dice un día balsa no el crucero no viene acá el crucero va al continente y lamentablemente se produce el siniestro a 12 millas fuera de la zona de exclusión pero el almirante Lombardio dio la orden de no actuar a la fuerza de superficie a la flota le llaman flota de superficie si actuó un submarino el San Luis que según apreciaciones había lanzado dos torpedos pero que no impactaron pero actuó muy bien con la aviación naval hundió más tonelaje la aviación naval que la fuerza aérea y muy bien con el batallón de infantería marina 5 fue el mejor regimiento mejor que todo lo del ejército bien mandado y que combatió el batallón de infantería marina número 5 la flota de superficie no navegó entre las 12 millas estuvieron pero no lógicamente no podía enfrentar había 5 submarinos nucleares pero no había salido la flota usted estaba navegando entre las 12 millas es que le dieron la orden la flota navegó los que navegaron los que navegaron dentro de las 12 millas dentro de las 12 millas porque las 12 millas esta es una apreciación mía los ingleses están acostumbrados a combatir en todo el mundo todo el mundo han peleado en todo no hubieran sido tan torpes de atacar el continente la Argentina continental porque Estados Unidos le había puesto también decir ojo yo los apoyo recuperen las islas pero no toquen el continente porque si tocaban el continente estaban tocando la Argentina en cambio mientras recuperaban las islas ellas estaban recuperando lo que decían que era de ellos era una maniobra política nada más que acá el canciller de ese momento no lo vio así pero esto que digo yo lo dice hubo un apoyo de Chile evidente yo lo relato bien en el libro ese Malvinas jefe de incompetencia donde preguntaron al general Matei jefe de la fuerza aérea chilena que Balsa dijo eso en el libro y este general Matei dijo sí lo que dice Balsa es cierto apoyamos a los ingleses hubo aviones canberra ingleses que volaron con el escudo no con pilotos chilenos pero con el escudo chileno acá hay un amigo un joven de 95 años que quiere hablar con usted yo le voy a ceder a este joven chico a ver no se contó alguna nédota de las cosas que hiciste cuando me quedé de la visita a Azulsa esta es mi oportunidad y le voy a contar usted lo recuerda bien a mi cuñado Armando Santa María se formaba el cachafás el cachafás el cachafás eran timberos para los lados exactamente justamente cuando recibimos la noticia de su nombramiento como jefe del ejército él estaba en mi casa agravado con una gran grave enfermedad y yo fui receptor todos los días desde el comando el jefe del ejército el general Balsa lo llamaba coronel en esa época coronel y para él significó una volver a esa barra que que se reunían continuamente en Salto yo quería transmitir eso y pienso que es una buena noticia muchas gracias aplausos sino muchas gracias sino muchas muchas gracias Sino muchas gracias.